Bueno, por alusiones, efectivamente aquí no hay más remedio que por alusiones. Me siento pinchado. Sí, pero ¿por qué te pincharon? Es que esta es la cuestión. A ti y a toda esta gente, ¿qué esperaban obtener? Yo no lo sé, no sé, porque sinceramente mi memoria sobre esos temas y cómo tratamos en ese momento el asunto de Sazir, Sebastián, el BBV, no lo recuerdo. No se lo dirás a todas. No, no, es que no me acuerdo. Para mí no tenía una significación especial. Seguramente algunos de nuestros periodistas trataron ese tema y les interesaba saber por qué lo hacíamos o por qué razones o cuáles de nuestros periodistas estaban en la información, no lo sé. Lo que a mí me resulta repugnante es ver que unos tipos como Paco González, Francisco González, presidente del BBVA, que iban de señores, de todopoderosos, de tipos respetabilísimos, que se mueven en falcón, que no pisan, como decía hoy, una información, que no pisan una sala de un aeropuerto desde hace 10 años, que funcionan como verdaderos dioses cuando se han hecho con los minaretes de gobierno de determinadas grandes compañías. Y no hablo solo del BBVA, ya verán ustedes con alguna eléctrica famosa lo que va a salir y ya verán ustedes algún otro gran magnate o de estos que se dicen gran magnates, que no son más que gángsters, son personas que no tienen estupos y son jugadores de ventaja, jugadores de ventaja, que ganaban sus partidas porque hacían trampas. Es decir, en el oeste se levantarían, pum, se acabó la trampa. Estos han seguido ahí y han ganado las partidas porque hacían trampas, porque se saltaban todas las leyes para cumplir sus objetivos. Lo que se ve de lo que ha hecho Paco González con el dinero, ojo, sé generoso con largueza, hijo mío, con lo ajeno. Todo lo hacían con el dinero del banco. A ver qué le dicen los accionistas ahora. Es que hasta el pobre Luis Pineda, que está en la cárcel, es una hermanita de la caridad. Porque lo que hacía Paco González era mil veces peor. Mil veces peor. Luis Pineda lleva tres años en prisión en la cárcel, sin siquiera haber tenido juicio. Y ni lo sacan. ¿Dónde está Paco González? ¿Dónde está Francisco González? Desde luego con nosotros una querella va a tener sobre la mesa. Ya la anuncio. Porque no tiene vergüenza de haber hecho eso con el banco. Y el descrédito al que ha sometido esa institución, que es importantísima, y que ha sido una institución financiera básica en el sistema bancario español. Y lo sigue siendo. Y que nada tiene que ver, y ninguna culpa tienen sus actuales ejecutivos, ni sus accionistas, de lo que ha hecho este señor gángster, don Francisco González.